Agradecerte Daniel siempre por recibirnos en San Jerónimo del Sauce y poder compartir proyectos. Hoy estamos aquí con nuestra Ministra de Infraestructura, Silvina Frana, con el Director de Vivienda, Gardo Ragali, con Alejandra, parte de nuestro equipo. Y venimos de Empalme de San Carlos, donde también tuvimos la posibilidad de habilitar cinco nuevas viviendas que con mucho esfuerzo también se desarrollan. Yo quiero rescatar el trabajo y la labor de Daniel. Son tiempos complejos en términos de recursos y se hace con el esfuerzo entre todos. La provincia aportando, poniendo un esfuerzo importante en esta época compleja en materia económica, vaya si lo sabremos, de tiempos difíciles en todo este tiempo en la provincia de Santa Fe. Pero que a pesar de ello, en el trabajo conjunto, con ustedes, como familia, con su compromiso, con la comuna y el gobierno de la provincia, podemos seguir avanzando en algo que es una necesidad tan inmensa que tenemos en toda la Argentina, pero fundamentalmente en nuestro departamento. Porque estos problemas son los que nosotros llamamos de crecimiento, de la demanda y la necesidad de que nuestras comunidades que crecen día a día puedan tener la oportunidad que quienes vivimos en ellas poder arraigarnos y tener nuestra vivienda en el lugar en el que queremos estar. Así que, felicitaciones, a seguir trabajando. Miraba la esquina y recordaba cuando estuvimos también aquí, poco a poco, San Jerónimo del Sauce va poblándose de viviendas que tienen que ver con el plan de lote propio. Seguimos trabajando en proyectos junto a Daniel, vinculado a poder seguir fortaleciendo para que muchas otras familias tengan la posibilidad de tener vivienda. A quien va a recibir la escritura también, felicitarla especialmente, porque eso es producto del compromiso, el esfuerzo que ha tenido para pagar su vivienda y hoy tiene la posibilidad, con una ley que votamos hace tiempo, que cada uno que ha pagado su vivienda y que ha accedido en su momento a un plan de vivienda de los que ha hecho la provincia, tenga su escritura. Así que, felicitaciones por el esfuerzo, a ustedes pedirles que hagan el esfuerzo de pagarla porque el pago que ustedes hacen significa la posibilidad de que otras familias en este sistema solidario que existe tengan la posibilidad de contar con una nueva vivienda. Aquí en San Jerónimo del Sauce, en nuestro departamento, y para todos los santafesinos y santafesinas. Así que, desearles que sean muy felices. A partir de hoy, esta vivienda, que con mucho esfuerzo se construyó entre la provincia y la comuna local, pasa a ser su hogar. Así que, ojalá puedan cumplir todos sus sueños y disfrutar de ella por mucho tiempo. La verdad que sí, es... La verdad que una felicidad, es un logro que se hacía cada vez más difícil y, bueno, que llegamos... Tener la casa propia hoy en día es una bendición. Así que, muy agradecido a todos por los que le den una mano. Y, bueno, ahora seguir un proyecto nuevo. Es este el inicio y, bueno, era un gran inicio. Bien. Comenzaron comprando el lote, ¿hace cuánto? En el 2014. En el 2014, sí. Bien. Después nos anotamos y, bueno... No teníamos un nene todavía y, bueno, después se dio. Se nos dio y, bueno, ahora estamos acá. Bien. ¿Son sauceros o son de otra localidad? Somos de Santa Fe. Son de Santa Fe. Son de Santa Fe. Sí. ¿Y eligieron sauce hace mucho tiempo? Sí. Empezamos a trabajar acá. Claro, trabajamos. Entonces, por eso compramos el terreno. Bien. Bueno, no lo pueden creer. La casa está impecable. Se lleva todos los elogios. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que trabajamos mucho en la casa porque hicimos muchas cosas en la casa y conjuntamente con la comuna y entre nosotros porque no lograr dejarla como queríamos.